Madrecita del alma Mi cariño es mi bien, madre mía En la vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y de paz Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar ¡Arriba las mamás! ¡Feliz día! Madrecitas bonitas Buenas tardes a todas las mamás que nos están viendo Este programa es para todas ustedes Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ya tengas Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien, madre mía Tu cariño es mi bien, madre mía En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y de paz Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Feliz día mamás, que la celebren todo el mes, todo el año Y siempre ¡Siempre! ¡Qué belleza!